La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El amor y el amor de su adiós, su cuerpo y corazón, en su llanada el mar. Y se me cuento, el llevador, en su mundo al mar. Y nada con el sol, en su llanada el sol, en su llanada el sol, en su llanada el mar. Y nada con el sol, en su llanada 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 el sol, en ¡Suscríbete al canal! No fue mi hijo, eso es un castigo Ella fue mi vida a brindar Fue pasada y en tu carrera No fue mi hijo, mi padre siempre No fue su castigo Ella fue mi vida a brindar Ay, me llena son amigos míos Si son de verdad No fue mi hijo, no fue mi hijo Ella fue mi vida a brindar No fue mi hijo, mi padre siempre No fue mi hijo, mi padre siempre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!